El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves la iniciativa del PP de exigir al Gobierno que rectifique la propuesta incluida en el Plan de la Comisión Europea para extender el sistema de peaje a todas las carreteras. PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, PNV, E-Bildu, PDCAT, Junts, CAP, más País Equo y Compromís han votado en contra de esta iniciativa. Nueva Canarias, Coalición Canaria y Teruel existe se han abstenido. Y, además del PP, Vox, Ciudadanos, UPN, el PRC, Foro Asturias y el Venegas se han expresado a favor de la rectificación. El Partido Popular solicitó a la Cámara que exigiera al Gobierno la retirada de la propuesta para comunicar oficialmente esta rectificación puntual en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a la Comisión Europea en el plazo de 30 días, y así renunciar a presentarla en la futura Ley de Movilidad. Asimismo, dijo que con su mención en el Plan de Recuperación, el Gobierno simplemente ha querido abrir el debate, y, no tiene ninguna propuesta decidida, frente a ello, el portavoz de transportes, asimismo, le instó a ejecutar primero todas las partidas presupuestadas por su ministerio antes que plantear un pago por uso no consensuado. «Gaste primero su presupuesto, porque ni son las formas ni el momento para este tipo de actitudes», afirmó Lorite, tras asegurar que. El Partido Popular Gracias por ver el video.